Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido, el derbi, ¿no? Se va a jugar el Vicente Calderón, el Atlético de Madrid, frente al Real Madrid, el clásico real de España, el derbi de Madrid. Real Madrid primero con 27, se enfrenta al Atlético de Madrid, que está cuarto con 21, jornada 12. Más complicado para el Real, ¿no? Y de ahí... Bueno, el Atlético de Madrid viene de perder de visita en Anoeta 2-0 frente a la Real Sociedad, 2-1 le ganaba al Rostro, de la premia rusa, pero por Champions League, por supuesto. 4-2 le ganaba al Málaga como local, 1-0 perdía con el Sevilla de visitante y en Rusia perdía 1-0 frente al Rostro, no, le ganaba 1-0 al Rostro. El equipo Merengue viene de ganarle 3-0 al Leganés de local, 3-3 empataba con el Legia Varsovia, ahí en Varsovia, por la Champions, 4-1 le ganaba al Alavés de visita, 7-1 le ganaba al Cultural Leonesa por la Copa del Rey, y 2-1 le ganaba como local al Athletic Club por la Liga. El último partido fue empate a 1 en Estadio Merengue, 1-0 ganaba el Atlético de Madrid en Estadio Merengue también, el 1-1 fue por la Champions, ¿no? No fue en el Merengue, donde fue, no me acuerdo, la final de la Champions pasada, pero bueno, para ganar por penales, recuerdan, ¿no? 1-0 ganaba el Atlético de Madrid en la cancha blanca el 2-27 de febrero de 2016, 1-1 empataban en Estadio Colchonero 4 de octubre, y 1-0 ganaba el Real Madrid del local el 22 de abril de 2015. Las probables formaciones, el equipo colchonero va a ir con Llano Black como portero, Juan Fran, Savic, Codín y Luis, Felipe Luis, Carrasco, Gabi, Coque y Ñiguez, y los dos franceses adelante, Griezmann y Gameiro. Keylor Navas en la portería del equipo Merengue, Marcelo, Ramos, Barane y Carvajal, Kovacic, Modric, Bale, Ronaldo, Isco y Benzema. Sigue Casemiro lesionado y también está lesionado Toni Kroos, jugador clave también. Casemiro no levanta, no se compone. Griezmann tiene 6 goles para el Atlético de Madrid, 5 goles tiene CR7 para el equipo blanco. Nosotros vamos a ver un empate acá, un empate entre 0-0 y 1-1, vamos a ir por un 1-1, un 1-1 con Ronaldo, como el que más posibilidades tiene de marcar. Es muy difícil, pero yo veo un ambos anotan, veo un ambos anotan en el empate. Pero es un empate con pronóstico muy reservado, vamos a ir con un 50% para el empate, y yo me voy a arriesgar a que más posibilidades tiene el Real Madrid, de verdad. 30% Real Madrid, 20% Atlético Madrid, pero el empate es casi clavado. Acá tiene que aprovechar el Barcelona para acercarse, para el Real, porque puede ganar Real, pero está bastante difícil. Lo más probable es un empate. Así que esto es lo que tenemos nosotros, veremos. Antes que nada, voy a mandar un abrazo de gol para Henry, Harry, Liviak Vargas, los bellizos. Después también para Sonia, para Carla y todas sus amigas ahí en Perú. Reciban el saludo. Y bueno, es lo que hay. Harry va a decir seguro, o Henry, mejor dicho, Henry va a decir que gana el Real. Real, pero bueno, esto es lo que vemos nosotros, pues, la pelota rueda y el Real tiene un equipazo, después de ganar a cualquiera y por paseo. Pero bueno, tiene un muy buen equipo del Atlético de Madrid, muy buen técnico. Y bueno, están prácticamente dos equipos que ya jugaron la final de la Champions, así que no hace falta decir la calidad de ambas escuadras. Uno más técnico y otro más táctico. Más técnico, por supuesto, el Real Madrid, más táctico el Atlético de Madrid. Bueno, nada más. Abajo tenés el Instagram para Parlegui Combinadas, grupo de Facebook, Facebook Personal. No te olvides de ayudar por YouTube, como siempre pedimos. Nos encontramos en la próxima. Enormes gracias. Abrazo de gol para todos.